buenos días buenas tardes buenas noches puntadas a punto punto cruz bueno pues aquí enseñando su nuevo kit que me que me ha llegado pues nunca un 14 este del edizo que creo que lo conoceréis casi todos es un John Sounding es precioso el papel es papel normalito ay va que gozada la verdad solo viene una hoja oye para lo pequeño que es tiene 39 puntadas puntada normal a ver si lo traduzco puntada lineal puntada francés y puntada atrás tiene de todo para lo pequeño que es tiene de todo tiene de todo como se suele decir los hilos son preciosos son ideales son unos colores preciosos tiene 45 hilos en total y mirar lo pequeñito que es bueno es casi todo es confeti y cosas de estas pero si es que es enano con lo enano que es tiene bueno trabajo para dar tomar y regalar como digo yo pero si es es una es un ratón bueno en realidad como como sabéis pues nos contaré más cosas pero los erizos según vivís en el campo tenéis en el campo y tenéis la oportunidad de poner un cacharrito con comida ponerles comida de gato los erizos comen comida de gato cuando yo vivía en el caserío que aquí en las casas de campo se les llama cáncer pues mi madre les ponía comida a los gatos que venían callejeros y un día va y se encuentra los gatos y comiendo dos erizos y me llamó a tu correo oye que hay dos erizos comiendo como donde los gatos sí oye vamos y estaban dos dos erizos comiendo donde los gatos que raro bueno bueno pero allí donde donde la comida de los gatos que nosotros les poníamos granos no comida de sobras no 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 ahora también a ver si un día os puedo grabar en el alféizar de la ventana lo que es el alféizar de la ventana yo pongo un cacharrito con comida para gatos y vienen antes venía uno veniendo venían tres ahora solo vienen dos porque uno hay una asociación en mi pueblo que cuidan a los gatitos que vienen pues por ahí perdiditos y tal y andan callejeros y entonces se hizo una asociación pues para los callos gatitos callejeros no darles comida de lo que es casera y así sino darles comida de gatos porque si tú le das comida de gatos eso no huele no vienen ratas pero si tú le das la comida que te sobra de casa pues vienen ratas por tú bajas en un cacharro con comida de casa pues eso vuelen las ratas y vienen ratas pero la comida de gatos no huele entonces no vienen ratas entonces pues hay una asociación y y mi marido pues una chica que diría por ahí le dice oye vosotros desde comer a gatos me han dicho verdad si mi mujer iba a ir a lo de la asociación pero como le pasó lo de la pierna que me tuvieron que operar y tal que me reventó la pierna y no sé qué pues no pudiera la asociación pero además mi mujer iba a ir oye pues os apunto la asociación de cuidadores de gatos y a vosotros y nos apuntaron y nosotros somos cuidadores de gatos nosotros siempre hemos cuidado gatos la otra vez me llamaron y tal y les dije que sí que nosotros toda la vida hemos cuidado gatos y bueno es más que una vez en un tiesto con una gata en un tiesto que no había plantas parió la gata y mi madre con una con un paraguas ahí cuidando los gatos bueno unos historias de gatos os puedo contar mil y una porque hemos querido gatos hasta biberón a una gata le cambiábamos los hijos porque aquella gata no cuidaba a los hijos bueno aquello era era odisea mil dos en el espacio porque una tenía los hijos que perdían caligeros y no cuidaba a los hijos los dejaba abandonados lo cogíamos y se los poníamos otra gata porque sabíamos dónde parían y bueno entre zarzas y bueno era odiseas bueno pues eso ya os contaré más y lo de los erizos a mí los erizos me encantan ahora lo que pasa que como tenemos todo vaya pues no entra porque yo vivo en pleno campo cuando en pleno confinamiento por aquí pasaban los jabalís ahora porque hay coches y aquí vienen buenas mochuelos buenas aguiluchos yo vivo en pleno campo en un pueblo pasan coches y tal pero y hay casas y cosas pero vivo en un pueblo su pueblo modernizado y cosas y nos hicieron una marranada por una cosa que yo tenía una casa antigua que os contaré un día la historia que fuimos a vender los terrenos bueno a vender te obligan por si nos vendes a los de propia y bueno y nos tiraron la casa también una casa del siglo 15 pero bueno cosas que pasan pues eso y eso pues y ahora pues allí hay unos centros comerciales y cosas un besito pues eso os digo que pues nada más que espero que os guste darle like espero que estéis todos bien cuidaros y vacunados todos un besito